¿Qué es usted que yo estaba ahí? Ah, te vamos con la noticia, con los dos. Vamos con la noticia, sin que se quiere salir. ¿Qué es lo que hay con la salud? El agua es poco, ¿eh? No, no, los dos, esto es también para los dos. Bueno, que Dios los notica, pues.